En 2013, Campus TV, el canal de la Universidad de Talca, se convirtió en la primera señal de TV digital de libre recepción y alta definición en la región del Maule. Desde ese momento, ya son 10 años al aire, con diversos programas culturales y educativos pensados en toda la familia. La mayor trascendencia de este canal es el aporte que ha hecho a la audiencia regional en entregar un contenido de calidad, un contenido basado en la cultura, en entrega de información relativa a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, ampliando la mirada de nuestro público a estas otras áreas del conocimiento. En 2013, poco se sabía de la televisión digital y su implementación significó un amplio despliegue tecnológico. Todo este trabajo previo permitió salir con el canal al aire un 9 de octubre. Se pudo ver esa señal al aire y se pudo sintonizar el canal. Y eso también fue como un hito histórico, obviamente, la primera transmisión de lo que era Campus TV. Esta fue la primera transmisión. Así se recuerda ese momento que marcó el inicio de este espacio y el desarrollo de un equipo de trabajo. La propuesta era clara, aportar con una televisión cultural y educativa para la región del Maule desde la Universidad de Talca. Y causó gran impacto considerando también el hecho de apreciar nuestra ciudad, ver la región con una imagen tan nítida, tan clara y evidentemente comenzar a cambiar un poco los hábitos de consumo de los telespectadores para conocer una nueva alternativa. Empezamos a trabajar con equipo y empezamos a analizar qué es lo que se quería obtener del canal. En ese tiempo la gente se quería ver en la televisión, ver su ciudad, ver su población, ver sus actividades. Entonces empezamos a trabajar con continuidades, mostrando la ciudad desde otra perspectiva, con imágenes más bonitas, más bien trabajadas. La imaginación no tuvo límites. Estos fueron algunos de los programas que se hicieron esos años, donde se aprovechó cada espacio para crear. Incluso se grabó en el centro de la ciudad, algo que causó curiosidad. Entonces la gente empezaba preguntando de qué canal son, cómo podemos verlo, cómo podemos sintonizarlo. Entonces ahí empezamos a ver que la gente se estaba interesando. Esto derivó en una fuerte campaña de difusión. En plena plaza de armas se entregaron antenas como estas para llegar a más hogares maulinos. Se empezó a regalar antenas de televisión con una caja, en donde se daba, tenía todos los puntos y los pasos para poder conectarse y ver Campus TV. Entonces esa fue una de las estrategias, tuvo muy buen resultado. Y un hito que se recuerda es una de las primeras transmisiones en vivo. Uno de los eventos deportivos más importantes llegaba a las pantallas de nuestro canal, la Copa América 2015. ¡Por fin! ¡Por fin, Chile! ¡Por fin! Todos se informaban a través de lo que nosotros íbamos ofreciendo. Era un programa de mucho análisis, era un programa de mucha interacción también. Y en ese sentido, saber que teníamos una fuerte retroalimentación con los telespectadores que disfrutaban de esa propuesta, significó también medir el impacto que realmente tenía nuestro canal. Para dar el vamos a este importante evento deportivo, el set de televisión se trasladó hasta el paseo peatonal de la ciudad. La cobertura significó un amplio despliegue técnico. El canal de la Universidad de Talca siguió creciendo. El 2017 se inaugura el edificio de comunicaciones corporativas, espacio que alberga al canal y se crea además un moderno estudio de televisión que ha sido testigo de programas emblemáticos como Innova en tu región, Más Conocimiento, Hablemos de Salud, entre otros. Y desde sus inicios y hasta ahora se han abordado temas relacionados a la innovación, a la ciencia, a la educación, pero sobre todo se visibiliza el arte y la cultura. Saludo a mi amigo querido Miguel Litín y le mando un beso y un abrazo a Paulina Ben, mi amor. La Universidad de Talca tiene un afán de descentralización de las culturas y las artes. Esto se ve en todos sus campos. Y en ese sentido, el canal también juega un rol fundamental para esto en la difusión de esas actividades. Nosotros con nuestros equipos vamos a los lugares, hacemos notas de prensa, desarrollamos programas en la línea programática de la universidad y del canal que tienen que ver con estas áreas tan importantes para toda la comunidad. Un trabajo que se vio potenciado con la colaboración de académicos y académicas de la Casa de Estudios que durante estos años han sido los protagonistas de diversos espacios. Bueno, durante los últimos años hemos acercado la academia a la comunidad a través de novedosos programas y para eso hemos trabajado en conjunto con las facultades, con las unidades que se han involucrado en cada uno de estos proyectos audiovisuales. Todo esto con el fin de que el programa sea de mayor calidad, sobre todo ahora que no solo nos vemos en la región del Maule, sino que también a nivel nacional. Y eso gracias a convenios que hemos establecido con medios de comunicación de alcance nacional. Todo este esfuerzo fue coronado con la obtención de la señal digital definitiva en Talca y Curicó, un paso para la consolidación del canal que se transmite en ambas señales por aire en el 15.1. Las alianzas externas con CNTV, universidades, organizaciones, creadores, han ayudado a robustecer el contenido del canal, pero sin duda uno de los convenios más significativos ha sido con la cadena de televisión alemana Dolce Velle. Angela Merkel nació el 17 de julio en Hamburgo, creció en la RDA, a donde se mudaron sus padres. No solo realizamos producciones propias, también tenemos contenidos externos y para eso generamos distintos tipos de convenios, por ejemplo con la cadena alemana Dolce Velle, que nos permite tener contenidos de gran calidad. Y también establecemos convenios y alianzas con documentalistas del MAULE para mostrar su trabajo acá en la zona. Desde los inicios del canal, que fue hace 10 años, una de las cosas que yo creo que es imprescindible para su crecimiento ha sido el equipo de trabajo. Las personas han variado, han ido evolucionando el equipo de trabajo, pero considero que cada una de las personas que trabajó y que trabaja hoy en el canal dejan un poco de su esencia, de su alma en esto. Y eso ha permitido que cada uno de los programas que se desarrollen sean de gran excelencia. En estos años de transmisiones ininterrumpidas, se han generado más de 40 programas de producción propia orientados a distintas edades. A 10 años desde su creación, el canal de la Universidad de Talca se renueva. Desde hoy será UTALCA TV. El nuevo nombre de este medio de comunicación viene a reforzar su identidad con la Casa de Estudios y a posicionar su marca a nivel no solo local, sino que nacional. Por 10 años hemos sido Campus TV, pero creemos que al término de este periodo es necesario darle un reimpulso al canal y además entregarle una identidad con la Casa de Estudios que nos acoge y que nos identifica. UTALCA TV es nuestro nuevo nombre, queremos que nos conozcan de esa manera Se renueva la imagen, pero la esencia se mantiene intacta. UTALCA TV continuará promoviendo contenidos culturales y educativos desde la región del Maule hacia todo el país. UTALCA TV Gracias.